que está imputada, el director general de la Policía Nacional, de nombre Pardo Piqueras. Vamos a analizar si es por interés personal, qué interés personal puede tener, esta es cosa mía, Alfredo, qué interés personal puede tener un señor llamado Pardo Piqueras. Bueno, pues hoy en OK Diario, como nos dedicamos a investigar, resulta que descubrimos, entre otras, estas cuatro noticias, por poner algunas, relacionadas con Pardo Piqueras. El director de la Policía, Pardo Piqueras, dio 50 millones de euros siendo secretario de Estado en contratos a la empresa que después lo fichó a él. Él estuvo con Bono en el Ministerio de Defensa y allí se le dieron una serie de contratos a una empresa Tecnobe. Oye, ¿a quién fichó posteriormente la empresa Tecnobe? Pues debió encontrar que era el mejor profesional que había visto en todo el planeta porque lo fichó a él. Capítulo 2, ¿qué ocurrió después? Pardo Piqueras, el mismo, el del interés personal, contrató a su antigua empresa siendo ya director general de la Policía. Se debieron gustar mucho, mutuamente, o sea, Tecnobe debió encontrar un gran directivo en la persona que le había contratado por 50 millones, va y lo ficha, y luego, ¿qué ocurre? Pues que vuelve otra vez a la capa política como director general de la Policía, ya no con Bono, ahora con Fernando Grande Marlaska, y ¿qué ocurre? Que vuelve a contratar a la empresa de la que él venía. Oye, una cosa, pues, de enamoramiento empresarial, debe ser. Vale, ya, esto ya son cosas que ya parecen anécdotas, pero de verdad que es que yo no sé muy bien qué es lo que pasa en España. Sercove, otra empresa señalada por Zelensky, ¿se acuerdan ustedes? Señalada por Zelensky, fue presidida por el director de la Policía Pardo Piqueras. Tiene una doble vertiente, empresario policial, policial empresario. Es una cosa curiosa, ¿vale? Y simplemente por dar otra de las noticias que encontramos, dos empresas de Bono, dos sociedades de Bono, comparten sede con la compañía a la que beneficio el director de la Policía. Yo, de verdad, no sé cómo explicarlo, no voy a ir más allá. Debo ser muy suspicaz. En estos momentos la Fiscalía debe estar sacando punta al lápiz. Me da olímpicamente lo mismo, ¿qué quieren que les diga? Esto está totalmente contrastado. Bueno, pues esta persona, Pardo Piqueras, en estos momentos, repito, está imputado, ¿vale?, por la justicia española, porque las contrataciones que está realizando, perdón, las contrataciones, los ascensos, los movimientos dentro del cuerpo que está realizando, parecen responder a interés personal, se están saltando, como ha explicado Alfredo Perdiguero, la legalidad aplicable y qué casualidad que le están permitiendo remodelar la cúpula policial. Piénsen ustedes lo que quieran. Muy corto, Carlos.